Llevo la vida planeando este viaje Sin maletas llevaré mi corazón Sin diccionarios voy cargado de caricia Por los senderos del sentir y del amor Por el camino encontraré las direcciones Tras la huella que le marca la razón Planeando por las sombras de tu risa Con la esperanza de alcanzar tu corazón Por eso yo te quiero contar que Surcaré los senderos de tu vida Caminaré por los poros de tu piel Buscando tus caricias y tentando a la locura Buscando lo que nunca encontré Tras las heridas que se sufren en el viaje Surcaré los senderos de tu vida Surcaré los senderos de tu vida Caminaré por los poros de tu piel Buscando tus caricias y tentando a la locura Buscando lo que nunca encontré Tras las heridas que se sufren en el viaje La única cura son tus caricias y tentando a la locura La única cura son tus besos y tu amor Con tus manos enredadas en la mía Con la esperanza de alcanzar tu corazón Y ahora yo te quiero contar que Surcaré los senderos de tu vida Caminaré por los poros de tu piel Buscando tus caricias y tentando a la locura Buscando lo que nunca encontré Surcaré los senderos de tu piel Surcaré los senderos de tu vida Surcaré los senderos de tu vida Caminaré por los poros de tu piel Buscando tus caricias y tentando a la locura Buscando lo que nunca encontré Surcaré los senderos de tu vida Surcaré los senderos de tu piel Caminaré por los poros de tu piel Buscando tus caricias y tentando a la locura Buscando lo que nunca encontré